Un sujeto de aproximadamente 30 años de edad fue atacado a balazos la noche de ayer en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Los hechos se suscitaron en las calles de Privada Cabañas y República de Cuba. A decir de testigos, sujetos a bordo de una camioneta fueron los causantes de efectuarle al menos dos detonaciones de arma de fuego para después darse la fuga. Rápidamente, vecinos hicieron el reporte a las autoridades y al personal médico, quienes a su llegada encontraron al infortunado sujeto ya sin vida y se logró saber que presentaba dos lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, una en cráneo y otra en tórax. Hasta el momento, se ignoran las causas de la agresión, únicamente que el ahora exiso era vecino de la zona. Policías municipales mantuvieron resguardada la zona de la agresión mientras se fijaban los indicios localizados. El servicio quedó a la espera de personal forense, quienes se encargarían de realizar el levantamiento del cuerpo, reportó para la Guardia Nocturna Enrique Robles. La Guardia Nocturna Enrique Robles La Guardia Nocturna Enrique Robles Gracias por ver el video